Es un reino, que te voy a acabar, que te voy a acabar, que te voy a separar de tu amor. Tu eres el reino de mis salas, y con te, si no te veré, Tú eres conmigo, tú no es a mí. Cada vez que me puedes separar de tu amor, tú eres el Dios de mis amasos. Y no me dejes, no me dejes, no me dejes. Tú eres conmigo, tú no es a mí. Tú eres conmigo, tú no es a mí. Tú eres conmigo, tú no es a mí. Y sobre ti está mi vida, oh Señor. Tú eres conmigo, tú no es a mí. Y sobre ti está mi vida, oh Señor. Y sobre ti está mi vida, oh Señor. Tú eres conmigo, tú no es a mí. Y sobre ti está mi vida, oh Señor. Y sobre ti está mi vida, oh Señor. No te veré, no te veré, no te veré, tu estás conmigo y vos sabés, que en el mundo, en boca de salón, que recibe la alegría en el mundo, en boca de salón, que recibe la alegría en el mundo, en boca de salón, que recibe la alegría en el mundo,